¡Suscríbete al canal! Les quería mostrar este perfume que es mi favorito, se convirtió en mi favorito, destronó a uno que es mi favorito, que es el Sex for Women de Violetta Fabiani, que es bueno, de Violetta, y es el Luz de Monique, o Monique Arnault, no sé cómo es, Monique Arnault, algo así, de Monique, de Monique, y es súper lindo. Lo voy a tratar de describir un poco, pero yo soy re mala para describir olores, así que sépanlo. Ay, es dulce, pero no es empalagoso. Ay, no sé, me encanta. Ay, qué lindo que es, encima dura una eternidad en la piel, me encanta la dudación que tiene este perfume, es súper fresco, pero dulce a la vez es raro. Pero es riquísimo, me encanta, me encanta, madre. Y ya lo tengo por la mitad, no quiero que se me acabe. Bueno, así, random de la vida, ando súper, súper fanática, no solo de este moño, que lo tengo en negro también, sino que también de estas erillas que compré en once. Sí, no me puedo dejar de ser fan. Estas se las mostré en un haul, que si no lo vieron en el haul, se los dejo acá arriba en la i, si no vieron ese haul. Y esta erillita también la compré en once, pero no se las mostré. Es de estas que son así. Estas no se las mostré, porque compré esta sola, no compré otra cosa. O sea, fui a comprar otras cosas y esta me la traje para mí. Y es de estas que son así, a presión. Está divina, esta me salió a $36 pesos, súper barata. Estoy súper fan de esas, de esas cebillitas. Bueno, nos corremos para un lado para el tema de skin care, cuidado de la piel, pero les quería mostrar este serum de Amodil que se volvió uno de mis favoritos. Y no lo puedo dejar de usar, es súper fresco. Absorbe súper rápido y no te deja la sensación pesada, ni grasosa, ni nada, porque es súper, súper suave. Es extra hidratante. Y yo que tengo piel seca y que me molesta usar cremas pesadas, este me encanta, es mi salvación. Después, obviamente, que no podría dejar de nombrar a mi Hidra 2 de Neutrogena, que es así. Como verán, esta que les mostré recién, ya no le queda nada. Pero esta, tampoco le queda mucho en la tapita, porque yo soy muy rompebolitis con esas cosas. Ya no le queda casi nada. Neutrogena, mándame una. No importa, yo soy feliz. Lo compro si no me la mandan. Pero bueno, no importa. Esta es mi crema favorita, favorita, favorita. Es súper, se absorbe súper rápido. No me deja la sensación pesada, me deja una sensación súper fresca. Me encanta, la verdad que me encanta. Y esta tiene ácido hialurónico, así que está muy buena, muy recomendable. Y esta es especialmente para pieles grasas, porque no es pesada para nuestra pielesilla. Bueno, pasando para el lado del maquillaje, estoy fan, pero nivel dios, de este rubor de MAC, que es en el tono Cuperton, no sé cómo se dice, pero se los dejo escritos obviamente ahí abajo. Y es súper divino, divino, divino. Es un tono tierra, hermoso, que me encanta cómo queda. No se ve muy bien ahí. Pero es divino, me encanta. No solo lo uso de rubor, también lo uso a veces como sombra de transición. Hablando de sombras, ese es súper fan de esta paletita de Dapop. Está súper hermosa. Si no vieron el video, solamente se los dejo acá arriba, ahí. Y es así, súper, súper hermosa. Esta paletita me saca de muchos apuros. Cuéntenme ahí abajo si les gustaría que les haga un tutorial de maquillaje de así, de cómo salir de apuros en cinco minutos. Y salir presentables, porque la mayoría de las veces uso esta paletita y otra paletita más. Y vuelo. Y bueno, no podía faltar, creo que no es la primera vez que lo incluyo en uno de mis favoritos. Y es este delineador de abón, que es mi favorito de años, 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 años que lo uso. Y miren que pasaron delineadores por mis manos, pero este es mi favorito de todos. Tiene muy buena duración. Es muy fácil de aplicar. Me encanta. Pero me cansé de usar. Hace 14 años que uso ese delineador. Me encanta, lo amo. Y bueno, obviamente que no podía faltar esta máscara de pestañas, que es la pestañas de muñeca de Bogue, que se las cuento todos los videos, les cuento de esta máscara. Pero me encanta demasiado. Me deja las pestañas súper arqueadas. Me dura el rizo. Y si no vieron la reseña, también se lo dejo allá arriba en la caja, en la i. Y bueno, ya sé que siempre le hablo de ella, así que la voy a hacer corta. Y por último pasamos a la sección de esmaltes. Y tengo tres esmaltes para recomendarles hasta el cansancio. Y uno es este esmalte de Risqué, que es en el tono capuchino. Tienen muy buena duración y me encanta como quedan, quedan súper delicados. Este tono me encanta para todos los días. Es divino. Después en el tono 470, Raid My Lips. Es el Sally Hansen. Es este rojo precioso. Que por cierto no miro en mis uñas porque me las pinté ayer y ya se salió. Es un esmalte de reloj que mucho no me está funcionando. Este tiene muy buena duración. Me encanta el color. Este rojo es precioso. Es un rojo sangre divino. Y nada. Es lo más. Bueno, por último quería recomendarles, o le quería mostrar, mejor dicho, mi favorito. Que es este de Revlon. Que es un tono mate que tiene glitter. Este no me sé el tono porque se me cayó el papelito que tiene acá arriba. Pero es divino porque tiene destellos y después queda mate. ¿Entienden ustedes? A ver si hay. A ver si se ve ahí un poquito. Tiene destellitos y se seca totalmente mate. Quedan los brillitos. Es divino. Me encanta. Es una hermosura. Divino. Te amo. Y bueno, nada gente. Hasta acá el videito del día de hoy. No se olviden de pasar por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video que me ayudarían un montonazo. Un beso enorme. Chao.